hola amigos como sabrán soy jaco hp un nuevo influencer que va empezando poco a poco porque influencia porque la gente está confiando en mí y como tú confías en mí eso me motiva y para ayudar a la gente me gusta ayudar por amor al arte hoy tengo condones compré condones con mi bolsillo para qué motivo porque ahorita hoy en día más del 14 pero muchos embarazos no deseados el 14 pero después vas a andar comprando pañales y hay muchos que no hay muchos hombres que no más que quieran utilizar en el sector de febrero no más que era una costón cuídate con condón compré condones en cada caja vienen tres condones por si el día 14 van a dar duro duro durna se echan tres rapines pero ahí está ni me conocen y me conozco porque todos los hombres casi la mayoría en la verdad piensan a veces nomás en hacer cosas a la mujer no responde típico de algunos hombres pero para eso están los condones uno para alguien uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve voy a regalar condones voy a comprar más condones ahorita vamos a ir a eso para que chequen el precio de los pañales y vean que los pañales cuestan muchos hombres no tienen casa no tienen carro no tienen un terreno que ofrecerá la mujer la mayoría son adolescentes las estadísticas son entre 12 13 14 15 16 17 18 años embarazadas qué onda con eso hay adolescentes embarazadas porque no no quieren responder mujeres adolescentes papá abren a sus hijos a sus hijas que se cuiden con esto lo que de rato van a andar ustedes de abuelo manteniendo a sus nietos después y a veces mucho como decir chinchero ya salí de la etapa de mi hijo y ahora me salió con un nietecito es más difícil muchos nos responden veamos ahorita en es más los pañales precios de los pañales adolescentes hombres cuando tengan una casa que ofrecer a la mujer embarazada por lo pronto juntarte lo que te recomiendo juntarte con ella un año dos años macheteales bien duro si es la mujer adecuada no tengas hijos hasta después que realmente yo cuando tenía la verdad 15 años terminé la secundaria me dije que muchos adolescentes se embarazaban y no respondían a lo peor tantito se le llevaban a ir con mamá papá y esa relación cuando te la llevas con mi papá no dura no duran mucho porque a veces se mete la suelga se mete el sueldo hay un pleito entre usted y luego luego se mete papá o mamá es por eso mejor te invito a que a los 15 años no meta la pata mejor juntarte no le embarazes cuídate con condón ya que es lo mejor porque traer un niño al mundo a esa edad no es muy gracioso la edad adecuada es a los 30 años que traigas un bebé a este mundo vamos a dar inicio ahorita para ir a es mar ustedes van a cubrir a es mar para comprar una scoge aprovechando voy a tomar unos vídeos a los pañales para que vean que los pañales están caros te imaginas a esa edad trabajando no te desgaste la vida mejor disfruta la vida disfruta el momento más que nada que el momento es bello siempre es bello el momento no es divertido de cuenta que de repente papá mamá te regale un carro y más que nada típico en el hombre que papá y mamá te regale un carro él anda presumiendo a la morra ya tengo carro y tienen que tener un carro le embarazas a la muchacha pues no el que el carro tienes que vender para comprar tu terreno una casa piensen en eso yo como papá me incluyo yo a mi niño como quiera cuando se me haga necesito no pienso no pienso comprar si le compro un carro si no andes embarazando mejor cuídate y cuídate porque lo más adecuado es eso vamos a chicar cuánto valen los pañales para que se den una idea cuánto van los pañales cuánto van las toallitas cuánto vale la ropa de bebé para que sepas a lo que te enfrentas en caso de que embarazas a una muchacha un adolescente a el 14 de febrero confía en mí confía en mí yo estoy para ayudar suscríbete a mi página de jacobhp noticias de todo un poco mándame solicitud a mi facebook jacobhp yo nunca te voy a dar un mal consejo siempre te voy a dar un buen consejo soy un influencer que realmente ayuda y lo comprueba con hecho lo único que quiero es que confíes en mí para que el día de mañana no estés batallando ni llorando y ahora embarazé y no respondí aunque por tanido se te pele el vato y ya no se llamaba vato recuerda muy bien eso chabalonas adolescentes a veces novio tiene un carro y la chabalonas a su máquina mi novio tiene carro tener un carro no estoy en la vida mientras no tengas tu propia casita tu propio terreno algo que ofrecerte un carro si te divorcias ya valió el carro como quiera a veces el vato lo vende alguna cosa pero una casa está lo mejor que si alguien te embaraza y ya tiene casa poquito de la casa acabo que la casa es para tus niños los niños no es para ti para los niños muchos papás se ponen celosos que vas a meter a sancho pero no pasa nada vamos allá ya vamos a llegar mendiga moto vayan recio no puso ni direccional después se los atropella es más ya llegamos a la esma para checar precios los pañales y chequen la responsabilidad a que te enfrentas en caso de que embarazas a cierta fulanita niña más que nada niñas entre 2 y 3 años embarazadas ahi esta es más chequemos los pañales juntos no es porque diga jaco nada más habla por algo no por hablar es la verdad las estadísticas es entre 14 13 12 años 17 embarazadas embarazadas piensa en eso siempre una calentura es calentura cuídate con condor aquí vemos el área de pañales vamos a checar los pañales para que vean que no sé jugando que los pañales cuesta por ejemplo aquí vemos uno de 253 y en oferta este precio te imaginas bien en poquitos pañales bien en 40 como para una o dos semanas bien en estos porque a veces el niño necesita de marcan valen 300 de 400 pesos 400 pesos esos pañales vienen 60 pañales como les comento no es para llamar la atención adolescentes cuídense con condón pina mes condones yo con mucho gusto te hago llegar los condones solamente apóyame comparte confía en mí yo nunca te voy a tomar el consejo para que vean que las cosas cuestan hay muchos pañales aquí de todos los precios checa 182 pero casi ninguno baja de 200 pesos de 40 pañales hay marca de eso kit en 236 y te imaginas yo yo paso por la adolescencia uno se le hace fácil andar metido en la perinola sin cuidarse de rato sale embarazada este chinchero se te hace fácil a ti pagar el cine está bueno para el cine porque imaginas de pagar el cine a la muchacha a un embarazo a que le pagues toda la vida pañales a los niños no mantenga o lo peor que no respondas es es algo doloroso ver papás que se pelan de la ciudad se van del estado porque mamá paliza huye huye tú no sabía lo que hacía chicos estaba chiquito papá digan así que usen condones usen condones recuerda que las toallitas pues también no nomás es pañales es también toallitas toallitas de varios precios si los pañales valen 400 y las toallitas se valen 50 pesos son 450 más la leche vamos a ver la leche para que van que la leche cuesta por ejemplo la leche de nido cuesta aquí vemos que vale 234 pesos de 250 van 450 más o 50 bienes 700 pesos por semana te vas a gastar en el bebé si embarazas a una muchacha ponte a pensar en eso recuerde viniendo chavalones la leche cuesta esta leche vale 500 y embarazas este día de san valentina a la muchacha mejor acepta los condones que yo estoy regalando soy un youtuber que regala de todo un poco y me gusta ayudar ya que bien vemos todos los precios te imaginas gastar 450 en pañales junto con las toallitas más la leche 500 pesos cuando vienes en un mil pesos por semana si tienes mil pesos por semana para gastar checa hay hasta de 600 pesos 550 en la capta piensa ante chavalón la chavalona de repente así no pasa nada no pasa no pasa nada de repente hacen tu pasonta chinchero y el que tenía razón no pasa nada no más pasó que la panfosa te creció chavalones yo los apoyo ustedes son el futuro de méxico pero disfruten la vida disfruta la vida me canto ganto y si los chavalones que disfruten la vida yo regalo condones lo que sean de matamoros a molipas solamente dígame si andan en tu ciudad igual pídeme condones muy pronto en tu ciudad estado o país también de la república mexicana y del mundo no es lo mismo tener novia a que te cases tener hijos que ya muy diferente disfruta la vida estudia sino que estoy a punto de trabajar cómprate tu casa primero cómprate tu casa lo vemos y ya me voy a despedir de todos ustedes casi casi me despido como ahorita que uno sea solterito sea sus antojos sea todo yo me compré pan ando aquí en es más disfrutando de que es que comer que era yo tengo mi niño mi niño lo veo viernes sábado y domingo y pues por desgracia la mamá la mamá de él pues salió embarazada otra persona estando viviendo conmigo porque deportivo porque a lo mejor ya estaba chiquilla estaba morrilla saliendo fácil estar conmigo pues se embarazó y después pues se embarazó otra persona estando conmigo es lo peor que le pueden hacer un hombre mujeres no le hagan eso a su esposo si realmente tú ya no amas de tu esposo no te embarazas a otra persona estando viviendo con él porque lo más doloroso a mí me pasó viví con ella y resulta que otro le embarazó para el mal aliento por si beso a la novia es para mí está tan especial para la regadera de mi cuarto es más sucursal avenida del niño tu mejor opción para comprar pañales y de todo un poco está frío está frío ya estoy en la afuera de el mar me subo a la troca a la camioneta chavalones tener un carro en la vida no es todo no lo es todo mientras no tengas una casita algo de la muchacha no te arriesgues embarazándola este 14 de febrero mejor usa gorrito gusta condones que jaco te está regalando condones úsalos o te vale recuerda que no importa si tú te enamoras mujer si el hombre está feo si está feo mientras tenga casa tenga donde tenga donde meterte a vivir que sea casa propia que te deje a lo mejor si te deja porque estás embarazada y en cuanto a ti te pertenece si el hombre está guapo o bien bonito y te medes con él a mí no me importa que esté feo mientras esté guapo pero si está guapo pero si no tiene fe de alguna cosa algo que ofrecerte el día de mañana que te embaracen y que no te responda es lo más doloroso que pueda pasar una mujer he recibido muchos comentarios de muchas mujeres embarazadas que no le respondieron hay un chavalón que sí estaba feo estaba para el perrillo pero como quiera él tenía ya su casita duraron dos años de su relación le embarazó con dos niños y el chavito le regaló la casa estén te regaló la casa acabo que son para nuestros hijos no es para ti para los hijos recuerda eso bien hombre bueno chicos me despido con el amigo el condón quieres un condón yo te lo regalo solamente no cometa la borrada de embarazar a tu novio el 14 de febrero porque después vas a pagar todas las consecuencias tus actos porque fue una calentura usa el condón youtuber yaco hp siempre pensando en los suscriptores y en mis seguidores de jaco hp facebook personal jaco hp página de facebook jaco hp noticias de todo un poco sígueme en todos mis programas para que recibas grandes cosas me despido adiós pasa la voz